¡Bárbara! ¡Escúchame! ¿Por qué Manola? ¡Bárbara! ¡Te estoy hablando! ¡Escúchame! ¡Por favor, Bárbara! ¡Por favor! ¡Dame una oportunidad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tú no sabes quién soy! 1, 2, 3... Nunca digas, nunca pienses que me puedes hablar Para decirme lo que tú sientes de mi forma de actuar ¿Qué es lo que soy? ¿Con quién estoy? ¡Tú no sabes quién soy! No te atrevas a protestarme por lo que pueda ser mal ¿Por qué no entiendes? Y si tú me sientes, quieres tú conservar Será mejor que lo pienses Y ahora te largas de acá ¿Qué es lo que soy? ¿A dónde voy? ¡Tú no sabes quién soy! Tu opinión es indiferente Ni tus amigos lo que ellos piensen Nadie mucho menos tú Y tú no sabes quién soy Y tú no sabes quién soy Limpio mis botas con tus palabras A mí no me vienes con cosas ¡No! 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 Tu opinión es indiferente Y tus amigos lo que ellos piensen Nadie mucho menos tú Nadie mucho menos tú Tú no sabes quién soy Su estómago se hinchará Sus intestinos se retorcerán Y el mirarán Su estómago se hinchará Y el mirarán Y el mirarán Y el mirarán ¡No! 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 ¡Gracias!